Abel López, vocero coordinador de la Grupación Defensa de Pensiones Puebla. Hoy tuvimos nuestro Encuentro Nacional de Organizaciones en Defensa de la Seguridad Social y Solidaria, donde participaron 10 referentes de diferentes organizaciones y otros más que estuvieron, pero como oyentes, y finalmente se adhivieron al movimiento que estamos llevando a cabo porque lo importante aquí es que la unidad de medida y actualización está orillando a los jubilados y pensionados de este país a la extrema pobreza. El ejemplo que ponemos es el incremento del salario mínimo este año fue del 20% y el incremento de la UMA es del 7.82%. Y ya el acumulado, desde que inició la unidad de medida y actualización aplicada a las pensiones, es del 49% de diferencia que existe entre la UMA y el salario mínimo. Y suponemos que el próximo año va a rebasar el 50% de diferencia. Eso implica que cada vez nuestra pensión vale menos. Y estamos en, pues en, en México con esas medidas están violando los tratados internacionales de derechos humanos, de combate a la pobreza, los tratados de la ONU, y bueno, pues algo se tiene que hacer, y eso es lo que precisamente hoy acordamos en algunas tareas, tareas de investigación y tareas de poder, más adelante, a través de las movilizaciones, ir a exigir nuestros derechos. No vale que a nosotros cuando trabajábamos se nos descontaron los salarios, y ahora ya que estamos jubilados nos están pagando en UMA. Y eso, pues es una gran diferencia. Y nosotros preguntamos, ¿dónde quedó el dinero del fondo de pensiones si ya no existe? Y estamos pidiendo al gobierno federal que se cree o se resista el fondo de pensión, porque es dinero de los trabajadores, de los jubilados y de los pensionados. Y esto no es nada más para los que están ahorita jubilados, sino para las futuras generaciones del décimo transitorio, tanto del Seguro Social como del IMSS, pues vamos a verlos afectar.